Bueno, entonces, muchas gracias por la invitación. Es un gusto aquí participar con ustedes. Pensaba hablar de algunos conceptos centrales de la teoría crítica, ¿no? Así en el programa se propuso el concepto de razón instrumental, también el concepto de eléctrica negativa y también el concepto de industria cultural. Pero bueno, antes de empezar, si quieres hacer un pequeño comentario sobre, dijiste sobre la actual guerra, ¿no? Porque el mismo día está aquí presente y nada más difiero un poco. Por un lado quiero subrayar a Hamas, no es una organización de izquierda. Eso excluyó del poder en la Franja de Gaza la Organización por la Liberación de Palestina, que sí tenía una cierta tenencia izquierda hace muchos años. Es una organización radical religiosa, entonces no estoy seguro si hay que apoyar a esta organización. Por un lado y por otro lado los palestinos, perdón, los israelíes que fueron matados, asesinados en el ataque, ¿no? De con el cual empezó esta guerra de Hamas. Muchos de ellos han sido de izquierda, ¿no? Han sido justos que vivían de estos tres sibukim que fueron atacados, han sido de esos grupos que trataron de hacer organizaciones de cosas de paz. Algunos de ellos llevaron a palestinos a hospitales de Israel antes de la guerra, obviamente, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir, el problema es, claro, un poco más complejo y creo que aquí justamente cuidarnos, ¿no? De una solidaridad demasiado simple porque, insisto, el Hamas no es de izquierda. Si es anticolonial, no sé. Establemente analizar, pero digamos, nada más quería decir esto para no quedarme callado. Pero ahorita no es el tema de hoy, por eso no voy a profundizar más. Hoymente no soy fan del gobierno de Israel, que tampoco es de izquierda. Son dos grupos de derecha que están ahorita en pleito. El gobierno de Israel es derecha, Hamas también es obviamente un grupo religioso de derecha. Entonces, sí, hay que ser muy cauteloso. Yo no creo que la izquierda, no tenemos ningún lugar en este conflicto, ¿no? Ni de uno de los dos lados. Y es muy complejo y la historia de Israel también es muy compleja. Pero bueno, y tiene que, obviamente, mucho que ver justo con un tema central de la teoría crítica hacia el antisemitismo en el mundo y en Europa. Pero bueno, nada más ahí lo dejo. Y ahorita hablándonos de la teoría crítica. De la teoría crítica, justo la gran pregunta que se hace es, por un lado, el antisemitismo. ¿Por qué se da tanto? Pero es todavía una pregunta más amplia, de alguna manera. La gran pregunta es, ¿por qué la izquierda en Europa en los años 20, cuando estaba tan fuerte, del siglo pasado, obviamente, de repente pierde, digamos, y llega la derecha y la extrema derecha y la izquierda europea, que ha sido fuertísima, a lo mejor más fuerte que hoy, más bien, seguramente más fuerte que hoy, no logra pararlo. Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas organizaciones de masa que había, de sindicatos, partidos, etcétera, de izquierda comunistas, y también socialistas y sindicatos? ¿Por qué no logran frenar el auge de los nazis, de los fascistas en Italia, de los franquistas en España, y en muchos movimientos de extrema derecha más? No, esa es como, digamos, la pregunta de fondo, detrás. ¿Por qué se funda la teoría crítica? ¿Por qué es que los une a todos del grupo? Y, claro, y dan diferentes razones. Y en el programa que propusieron para hoy, un concepto central, y quería empezar con él, y tiene que ver con esta pregunta, es el de la razón instrumental. Ellos dirían, una de las razones por qué la derecha, en ese entonces, y hoy en día, otra vez también en Europa, como ustedes saben, los partidos de derecha en muchos países están ganando más y más votos. Y lo más peligroso es que, especialmente entre el joven, el grupo de edad que más vota por la extrema derecha en Alemania, por ejemplo, son justo jóvenes entre 18 y 30 años. El porcentaje de votantes de extrema derecha es mucho mayor que la gente de mi edad, por ejemplo. Y no lo digo, va a hablar de mi generación, simplemente es un evento muy peligroso, quiere decir, esto va en aumento. Conforme más jóvenes pueden votar, por lo menos en algunas estadísticas actuales, va a aumentar más. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Y también el nazismo ha sido un movimiento, sobre todo de jóvenes, en Alemania hace ya 80 años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tiene tanto pegue entre la gente, digamos, que quiere, que esté descontenta con la actual sociedad, muchas veces, hoy en día, nuevamente, en Europa, por lo menos en ese entonces, también la extrema derecha más que la izquierda? Entonces, y la pregunta, tampoco la respuesta que da la teoría críptica es que no es tanto por neuropolítico, no es tanto por cobardía o porque vendieron el movimiento o cosas por el estilo que a veces se trata de explicar, sino ellos dirían que el problema principal es el problema filosófico, el problema filosófico de la izquierda, y es justo su concepto de razón que retoman de manera ingenua del pensamiento burgués. Y también el concepto de progreso, pero no viene hoy en el programa, puesto no va a hablar de eso, aunque también es muy interesante que va a hablar del concepto de razón, que sí viene en el programa que propusieron para hoy, día primero de noviembre. Entonces, el concepto de razón, como hoy lo conocemos, viene hoy en día de la Revolución Francesa y en general la filosofía burguesa ilustrada, donde se pensaba que justamente las religiones que hace rato mandé, los grupos religiosos que otros resurgen, que tenían el poder obviamente en la Edad Media, la pregunta es cómo podemos superar el poder ideológico de las religiones, de la metafísica, de las fantasías sobre lo supuestamente invisible, etc. Y contestan entonces los ilustrados con la razón. Dice, la razón es como la fuerza liberadora, emancipadora que tenemos para dejar atrás las creencias, las supersticiones, la subordinación a los reyes y al obispo, etc., etc., etc. Todo eso dejamos atrás al, digamos, ver las cosas tal cual como son, con la razón no dejarnos engañar ni por la locura, ni por el obispo, y tampoco por unas creencias raras que tenemos en la noche cuando está oscura, etc. Pues tu ilustración, la idea de la luz ahí está muy central, iluminar las calles con las luces modernas y al mismo tiempo con eso las mentes. Entonces el problema es, este pensamiento de los burgueses, para decirlo muy rápidamente, es muy bueno, muy revolucionario, muy acertado en la lucha antifeudal, en la lucha en contra del catolicismo, por ejemplo, o también contra el protestantismo o cualquier otra religión que puede ser dominante en otras partes del mundo. Pero hoy en día, o también en los años 20 y 30 del siglo pasado, estamos en una situación diferente. Ya no estamos en 1789 o otras revoluciones burguesas que ha visto el mundo, pero insisto, donde el pensamiento racional, positivista, burguesa, burguesa ahorita en el buen sentido, digo, no lo digo ahorita críticamente, sino la burguesía como clase revolucionaria en su momento, este pensamiento en su momento ha sido una maravilla, un pensamiento realmente revolucionario, que realmente logró superar las sociedades anteriores y su forma de pensar, pero para la izquierda de hoy, la izquierda anticapitalista, no tiene ninguna función. No, ninguna función, es muy rápidamente dicho, pero digamos que tiene una función, por lo menos siendo un poco cauteloso, limitada, pero sobre todo el concepto de progreso, que lo cual hoy no voy a hablar, ni dirían ellos, no tiene ninguna función, y el concepto de razón hay que tomarlo con muchísima cautela, porque, como dice el título de uno de los tres conceptos que hoy propusieron, la razón tiene la tendencia en el pensamiento positivista, que es el dominante hasta el día de hoy, de convertirse en un instrumento. Originalmente, y esto incluso lo encontramos en los primeros positivistas, todavía como Saint-Simon, Coombe y Durkheim, ellos todavía ven razón y liberación, razón y emancipación, razón y revolución como una unidad. Saint-Simon, el mismo obviatamente se declara socialista, por ejemplo, aún en Durkheim, restos de eso, Coombe a su manera, pero poco a poco, conforme avanza el pensamiento, o se desarrolla el pensamiento positivista, se alejan de sus propios fundadores, y piensan, aún sus fundadores, pues todavía se hablan como positivistas de hoy, nadie va a mencionar estos tres que ahorita mencioné, hoy dirían, estos todavía son ideólogos, lo que necesitamos es pensamiento puro, el pensamiento que solo ve la realidad tal cual como es, sin trastornos ideológicos, porque ven en la ideología, estoy citando el pensamiento positivista, en la ideología ven como algo que abre la puerta a una recaída del pensamiento feudal, del pensamiento religioso, del pensamiento premoderno, y puesto a tema en todo lo que huele a ideología, todo lo que huele a tomar posición en favor, por ejemplo, de la emancipación, o por ejemplo, en favor de una lucha en contra del capitalismo, en contra de la explotación, todo esto les huele como algo ideológico, les huele a algo parecido a las religiones, y que quieren dejar atrás, y desde su propio desarrollo histórico es entendible, esta postura, y aún dentro de la clase burguesa tiene ciertos sentidos, porque obviamente no tiene ningún interés en la lucha anticapitalista, pero desde el punto de vista izquierdista, revolucionario, anticapitalista, en contra de la explotación, etcétera, etcétera, no tenía mucho sentido, y sobre todo por la razón, que como dije, la razón al liberarse, entre comillas, de su origen emancipatorio, que sí tuvo en la revolución francesa, y otras revoluciones por el estilo, otros movimientos por el estilo, al liberarse, emanciparse, al dejar atrás este origen, su propio origen, se convierte en un proyecto sin contenido, se convierte en la razón, que solo sabe hacer operaciones matemáticas, ideológicas, etcétera, pero ya no tiene una orientación, que el Niso sí tenía, aún en el pensamiento burgués, revolucionario, histórico, entonces, se libera de esto, justo por el miedo de seriología, justo por el miedo de recaer a lo anterior, y al vaciarse del contenido propio, que es el contenido emancipatorio, se convierte en algo sin dirección propia, sin impulso propio, sin el lugar a donde quiera propio, entonces se convierte en un instrumento para cualquiera, que la puede pagar, usar, hacer funcional, ¿no? Muchas veces por dinero, a veces simplemente es por un proyecto político, digamos que es dominante en el momento, entonces, ni modo, me subordino, considerándome apolítico, pero retomo lo que ahorita está en el aire, entonces, la razón instrumental, es como cualquier otro instrumento, un amatío, por ejemplo, también un instrumento, lo puedo usar para construir una bella casa, un hospital, salvar vidas, etcétera, también puedo usarlo, para matar a alguien, ¿no? Y lo mismo pasa con la razón, con ese instrumento, puede servir para lo que sea, puede servir para cosas bellísimas, salvar vidas, tener un médico bien formado, conocer el cuerpo humano, para curar una enfermedad, etcétera, o también puede ser conocimiento de cómo hacer, por ejemplo, una cámara de gas, cómo funciona mejor, cómo cerrar mejor la puerta, y cómo gastar menos gas posible, para matar más personas, etcétera, etcétera. Para eso también sirve la razón, si es instrumento, si es instrumental, como no tiene su propio proyecto, donde pueden ver esto muy bien, digo, hay miles de ejemplos, pero un ejemplo, o una imagen muy buena, es una película Shoa, que les recomiendo mucho, de Claude Lanzmann, un judío francés que falleció hace dos años, más o menos, que luchaba en la resistencia antifascista, dicho paso, también era aliado con la resistencia en Argelia, Argelia en contra de Francia, no, él mismo tenía problemas en Francia, por eso, porque estaba, después, y bueno, se mete en otras luchas, se trata de la historia, pero él, que es la película Shoa, de nueve horas y media, sobre el exterminio de los judíos europeos, en una escena muy buena, donde él lee, el texto de un ingeniero, la carta de un ingeniero, que escribe a su jefe, donde dice, más o menos, tenemos un problema, con el camión de carga, la carga siempre se mueve, hacia la puerta trasera, esto hace que se hace inestable, el eje trasero se descaste demasiado rápido, además, hay líquidos que salen de la carga, tienen que salir, pero sin que entra aire, entonces, propone un sifón, para lo del eje, propone hacia más corto el camión, porque aunque se mueve la carga, hacia la puerta de atrás, no se desequilibre, además, necesitamos luz, pero luego la carga, se mueve, rompe la luz, nos pone una protección, para que no se rompa, etcétera, después de un buen rato, que hace todas esas propuestas técnicas, entendemos que se tratan los camiones, que los nazis usan, antes de las cámaras de gas, donde desviaron el escape del motor, hacia la caja de carga, donde metieron mucha gente, en los que cabían, muchas veces judíos, a veces gitanos, a veces otros perseguidos, homosexuales, comunistas, etcétera, y los matan, con el gas del escape, dan una vuelta, de unos 20, 30 minutos, y todos están muertos, pero uno tarda muchísimo, y él nunca habla de personas, nunca habla de gas, nunca habla de muerte, simplemente habla de carga, que son las personas, habla de líquicos, que son sus excrementos, etcétera, que salen a tener miedo, o están en proceso de morir, etcétera, entonces, esa es la razón instrumental, que le da exactamente lo mismo, si mejora un camión, que es una ambulancia, para llevar a alguien, una persona al hospital, para que no muera, o mejora un camión, que está hecho, para matar a todas las personas, que se encuentran en la caja de carga, entonces, el ingeniero, si lo preguntaríamos después, diría, yo no maté a nadie, yo lo único que hice, es mejorar este camión, que se desgastaba mucho, el eje trasero, ese es el problema, de la razón, como hoy en día se usa, al tener este miedo, ya en verdad, totalmente exagerado, y hasta fanático, de la ideologización, se convierte en un instrumento, que puede ser usado, por cualquiera, y ahorita el punto, es que aún la izquierda, puede pasar eso, por supuesto, pasa más a los burgueses, y pasa más a la derecha, porque tienen este afán, de no saber de los problemas, y de las contradicciones, y lo horrible, que es el capitalismo, tiene digamos, este interés, que la razón, no tenga proyecto propio, emancipatorio, pero la izquierda, que sí podría, o tiene en general, este interés, que sí se sepa, de las necesidades emancipatorias, a veces, de todos modos, cae, al pensar, dentro de la lógica, al pensamiento dominante, que es el positivista, y retoma esta idea, del pensamiento, no ideologizado, quieren ser más, lo más objetivo posible, etcétera, no quieren tener fantasías, raras, por ejemplo, un buen ejemplo, sería el partido comunista, alemán, cuando deciden, no resistirse a los nazis, es una decisión, típica, de la razón instrumental, los que sí, optan, algunos sí, quieren hacer la resistencia, y los prohíben, los prohíben, la misma jefatura, del partido comunista, alemán, hacerlo, la lógica, es una lógica, muy positivista, dicen, hay que calcular, cuántos amos tenemos los nazis, cuántos amos tenemos nosotros, y ahorita sería, como un otopismo, una locura, revolucionaria, resistirse, aunque los nazis son miles de veces más, tienen mucho mejoras armas, etcétera, entonces paran, entre los intentos de resistencia amada, que son muy fuertes, en el partido comunista, y tienen las armas y alistas para ello, etcétera, entonces, una de las razones por que los comunistas en Alemania y muchos otros países de Europa no se resisten, dirían otra vez, Joca, Madon, o Ebenia, en Macus, etcétera, con su concepto de razón instrumental, es justo la razón instrumental, es justo no tanto cobardía, o no tanto, específicamente políticos, influye a algo el pacto con Stalin, pero tampoco ese es el punto central, el punto central sería el pensamiento filosófico equivocado, en el cual todo que es esperanza, que es memoria, que es intuición, que es una, no sé, convicción de algo, todo eso le suena a ideología, le suena a una posible recaída del pensamiento premoderno, y lo quieren excluir, si quedan con el puro cálculo, con los puros números, y claro, calculando, obviamente, si calculo quién tiene más armas, pues los nazis tienen más armas, que la resistencia comunista, la posible resistencia comunista, entonces si lo dejo a todos los puros números, claro, y llego a la conclusión, no hace nada, el problema es que esto no es la realidad en su totalidad, la realidad es mucho más, que por ejemplo, cuántas vales, cuántas armas hay de cada lado, todos sabemos que las luchas políticas y resistencias, son cosas mucho más complejas, y a veces grupos inferiores, en número, etcétera, sí pueden frenar, por lo menos acciones del gobierno, etcétera, etcétera, en este caso, gobierno nazi, entonces, esta parte sería como la crítica de Hocka Madono, que la razón instrumental, infiltra el pensamiento de todos, no solamente de la derecha, donde sí conviene, sino también de la izquierda, donde la verdad no conviene, desde el punto de vista del interés político, ¿no? Pero, entre otras, no influye tanto por razones políticas, o de otro tipo, sino influye por una lógica filosófica interna, donde la ilustración, digamos, empieza a tener un camino, donde cada vez se radicaliza más, y cada vez se vacía más, de su propio proyecto original, que era emancipatorio, y justo para, por su miedo, yo creo que sí, demasiado exagerado, a una posible recaída del pensamiento premoderno, hacia esto, es una tendencia, que va más allá, de cuestiones directamente políticas, o incluso de cuestiones directamente económicas, que pueden influir, claro, pero ellos dirían, que es una cuestión, más bien, civilizatoria, y filosófica, y pues eso es tan difícil de pagarlo, porque se hace con las mejores intenciones, con la gente que defienden estas posturas, muchos son antifascistas, por ejemplo, en el círculo de Viena, son todos antifascistas, son los más importantes positivistas, por lo menos del mundo de habla alemán, en ese entonces, todos están contra los nazis, pero defienden también, este pensamiento positivista, porque están convencidos, que la ideología nazi, solo puede ser parado, con la posición no ideológica, que la ideologización es el problema, entonces ahí, quiero entrar en otro concepto, vinculado con el de la razón instrumental, que es el de la proyección, no viene en el programa, pero se tiene indirectamente que ver, en esto vienen las tesis, o el antisemitismo, que es un capítulo del libro, Dialéctica de la Ilustración, de Roca Madono, en la sexta tesis, hablan de la proyección, porque normalmente, los positivistas, cuando critican, ideologizaciones del pensamiento, dicen, es la proyección, no por ejemplo, no sé, la idea, que muchos antisemitas, tienen todos los judíos, solo piensan en el dinero, dirían, es la proyección, diría, el crítico común y corriente, es una proyección, porque todos en el capitalismo, pensamos en el dinero, pese a proyectar a cierto grupo, por ejemplo, los judíos, y Roca Madono dirían, si influye el problema, la proyección, donde digamos, lo ideológico, de alguna manera, aplasta la realidad, en vez de ver, como es realmente la persona, le proyecta una propia fantasía, y algo así, dirían ellos, si es cierto, la crítica, pero, en verdad, esta crítica es muy limitada, porque al mismo tiempo, necesitamos de la proyección, ¿no? Por esta forma, digamos, tan estéril, que proponen pensar, los postivistas, no solamente, limita un pensamiento, emancipatorio, un pensamiento revolucionario, un pensamiento anticapitalista, sino limita el pensamiento, en cuanto tal, ¿no? Por ejemplo, no sé, tengo aquí este vaso, ¿no? ¿Por qué reconozco este objeto, como vaso, de agua, o que había agua, hace unos instantes, solo porque he visto, miles y miles de objetos, parecidos en mi vida, desde que nací, y proyecto la experiencia, la experiencia, visual, y el táctil, etcétera, que tuve con otros elementos, parecidos, los proyectos, sobre este objeto, y lo reconozco, como vaso de agua, ellos dicen, en cada acto de conocimiento, en cada acto de entender la realidad, siempre hay una proyección, no es cierto que la razón pura, ella sola, puede entender la realidad, no es un argumento que va más allá, del argumento, de la emancipación, que está excluido del pensamiento positivista, sino en verdad, cualquier percepción de la realidad, ya no funciona en el pensamiento positivista, no solamente la emancipatoria o revolucionario, sino nos quedamos encerrados en una realidad, donde sin proyectar, no podemos entender nada, claro, la proyección es cierto, puede ser una falsa proyección, ellos lo llaman proyección, patológica, no como la, por ejemplo, en contra de los judíos, o en contra de los homosexuales, no, donde muchas veces, los gays de closet, proyectan sus propios deseos reprimidos, y solamente prohibidos, etcétera, a una persona que lo sea abiertamente, y no se hace una proyección, que es falsa, por supuesto, que no proyecta su odio, sobre una otra persona, que no tiene por qué ser odiada, pero al mismo tiempo, digamos, si es cierto, que a lo mejor, por ejemplo, un psicoanalista, que el mismo es homosexual, a lo mejor entiende mejor, un paciente, un cliente, como se llama, que también lo es, digamos, la proyección también me puede ayudar, no la proyección, mi propia experiencia, puede ser, digamos, un problema, al proyectar fuera de control, al proyectar patológicamente, pero puede ser también ayuda, al entender otra situación, no solamente un vaso de agua, como ejemplo, sino por otra persona, que a lo mejor tiene, o tuvo una experiencia parecida a la mía, y entonces proyectándome por experiencias sobre él, o sobre ella, pueden tener un poco más que le está pasando, entonces la proyección, dirían ellos, no es de por sí, como dirían los positivistas, falsa o mala, si no la necesitamos, necesitamos de ella, solo, y ahí empieza un poco el concepto de teoría crítica, necesitamos siempre ponerla bajo el control de la razón crítica, no hay si la razón tiene un papel importantísimo, no tanto como constructora de pensamiento, como piensan ingenuamente los positivistas, sino como control de las proyecciones, que a veces son correctas, y a veces son falsas, y la única manera de distinguir una proyección, digamos, bajo control de la razón, como lo llaman, una razón patológica, es justamente la autoconciencia, saber quién soy, qué historia tengo, cómo fui educado, etcétera, 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 entonces por ejemplo en mi caso, el ejemplo que me gusta dar en México, es fui educado, crecí, 30 años, algo así, en Alemania, oste, etcétera, en Europa, y por supuesto, y la educación muchas veces es racista, con prejuicios en contra de países como, por ejemplo, Colombia o México, etcétera, por supuesto fui educado así, no, entonces si en México, por ejemplo, tengo un problema, me peleo con alguien, pienso, ah, este caos mexicano, etcétera, luego digo, Estefan, cuídate, a lo mejor, ahorita más que ve la realidad que te está rodeando, estás viendo a ti mismo, tu propia educación que recibiste cuando tuviste, no sé, 10 años, ¿no? Y te metieron alguna idea racista en contra de los latinoamericanos, así en la cabeza, entonces el chiste es, tenía esta autoconciencia en la propia biografía, de la propia realidad, de la propia presencia en el mundo, por supuesto, en la situación de clase, si soy hombre o mujer, color de piel, todos esos factores, ¿no? en la situación de orientación sexual, etcétera, 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 son miles de factores que tengo que tener presente, quién soy, ¿no? En este mundo, y una vez tenía una cierta autoconciencia, tengo más capacidad de evitar proyecciones patológicas, no 100% seguro, este método siempre hay posibles errores donde algo se me escape, pero una cierta autoconciencia necesaria, justo al contrario del modelo positivista, donde el científico o el general de la persona racional, lo primero que hace es olvidarse quién es él o ella, olvida sus deseos, olvida sus proyectos, olvida su posición política, olvida todo, y como una persona también es neutra y vacía, vea la realidad objetivamente según ellos, no según los positivistas, y esa es la razón instrumental justamente que piensa así, mientras lo que ellos proponen, que es la forma de la teoría crítica de ver la realidad, es más bien tener una autoconciencia como individuo y también como sociedad, no solamente quién soy yo, Estefan, sino en qué sociedad me muevo, en qué clase social me muevo, en la universidad, etcétera, etcétera, no tener una conciencia de mi presencia como individuo, pero también como parte de un colectivo o de varios colectivos, según el caso, entonces, y teniendo esta autoconciencia, sí puedo ir poniéndome en el ciento, digamos, no porque sea muy importante o muy bueno, no es el punto, sino porque soy yo quien está pensando, y teniendo una autoconciencia, puedo no aumentar la presencia de este yo, sino justamente limitarlo, pero ellos dirían, solo teniendo una conciencia de mi yo, yo individual y colectivo, puedo limitar su efecto, sus efectos subimpercepcionales a la realidad, todo si bien teniendo la realidad, si lo excluyo ingenuamente, como lo hacen los postivistas, digo, ah, no me importa quién soy, entonces, este autocontrol, este autocontrol de la posible proyección patológica, ya no es posible, es un poco como los curas que dicen, que no tienen sexo, que se tienen celibato, no les interesa, todo eso, son los que más sabemos, tendencialmente, es de los grupos que más abusan de niños, por ejemplo, justo a negar que tienen sexualidad, justo a negar esta parte de su presencia en el mundo, está totalmente fuera de control, no tiene ninguna capacidad de autocontrol, hacen las peores cosas, justo porque dicen que no tienen sexualidad, algo parecido pasó con los postivistas en el conocimiento, al decir que no tienen yo, como científico, no tienen yo, al percibir la realidad, este yo se impone de manera mucho más radical, sobre su percepción, y son incapaces de criticar, por ejemplo, el racismo en el cual fueron educados, de niños, porque dicen, no, yo ya me puse mi bata blanca, el yo no existe, entonces no me vengan con el, como fui educado, eso es irrelevante, logro desprenderme de mi propia biografía, algo que hoy es imposible, entonces, esto es la razón instrumental, que tiene por un lado, la misma razón se vacía, pero también el individuo se vacía, el sujeto conocido, también puede ser un colectivo, o puede ser individuo, según sea el caso, pero ese sujeto que trata de entender el mundo, al vaciarse, o salirse supuestamente del proceso de conocimiento, entonces, justamente se hace más presente en él, pero de manera irreflexiva, esta dialéctica, no lo entienden los postivistas, y regresando ahorita a la pregunta, ¿por qué la izquierda no pudo resistir efectivamente a los fascistas en Europa? Finalmente gana el ejército rojo, obviamente, pero digamos antes de este proceso, porque la izquierda no pudo, entonces, la razón sería esa, que la izquierda, gran parte de ella, también cae en esos problemas epistemológicos, y teóricos, y le impiden actuar, de manera correcta políticamente, y le impiden también entender correctamente la realidad, porque están en este pensamiento positivista, que es el dominante, en este entonces, pero hasta el día de hoy, esto no ha cambiado, hasta el día de hoy, la gran mayoría de los pensadores de izquierda, son claramente, digo, de todos los pensadores, pero incluyendo una parte importante de la izquierda, sobre todo la izquierda reformista, son positivistas, que limitan muchísimo su capacidad de entendimiento de la realidad, algunos grupos feministas, no sé, antiracistas, etc., de lucha de derechos homosexuales, a veces son diferentes, y justo por en el centro, su propia presencia en el mundo, etc., no hay una tendencia a veces diferente, pero son muchas veces marginalizados, justo por eso, aparte de personas políticas, etc., pero también epistemológicamente, se ven como poco serios, porque parten la propia experiencia, pero digamos, sin decir que es lo mismo que la teoría crítica, me van en la misma dirección, ahí decía, parto de mi experiencia, en este caso de sujeto perseguido, o sujeto excluido, o algo así marginalizado, pero claro, habría sido lo mismo con el ejemplo que dije hace rato, analizarme, claro, como perseguido, perseguido si lo soy, o marginalizado, etc., pero también, a veces también soy parte del otro lado, fui educado así, por ejemplo, de manera racista, homofóbica, etc., 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 analizar eso también, ese sería el chiste, no moverse en esta lógica, y creo que ahí sí podríamos aprender algo de la teoría crítica, en ese sentido, y tal vez, tuve un pequeño brinco, es que, ¿verdad?, no pregunté cuánto tiempo debe hablar, a lo mejor ya me pasé el tiempo, ¿verdad?, y igual dígame, ¿no?, pero cuando tengo que parar, pero quiere decir un pequeño comentario, sobre el otro concepto que pusieron en el programa el día de hoy, el de la industria cultural, tal vez, no, no, solo un poco rápidamente, pero en lo personal, creo que este concepto no es tan radical como el que ahorita traté de exponer, es cierto en la industria cultural, por supuesto, y es criticable, pero en lo personal, empieza, igual de importante, este concepto de industria cultural de Jorge Amadono, que viene, está bien un capítulo que se llama, hace una delicta de ilustración, y hay otro texto de Walter Benjamin, que se llama, la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, ahí también Benjamin tiene posición muy diferente, mientras Jorge Amadono ve en la industria cultural, sobre todo como un elemento que aumenta la ideologización capitalista, que seguramente es cierto, no digo que no, no tiene la experiencia, no sé, en Estados Unidos, etc., en exilio, donde perciben eso, pero Benjamin diría algo mucho más marxista, mucho más inspirado en la teoría de Marx, porque Marx, si se acuerdan, dice que los medios de producción, en sí no son el problema, sino la manera es como se usa, se puede usar de manera represiva, pero hoy hay explotadora, para aumentar la explotación y la tasa de expansión, o se puede usar de manera emancipatoria, eso depende del uso concreto, no es la maquinaria en sí el problema, sino el que uso le doy, y algo parecido, dice Benjamin, de la, de la, digamos, la producción industrializada, la cultura, y sobre todo habla del cine, el cine, aún dentro del capitalismo, puede de repente, tener unos elementos emancipatorios, no, que tiene que ver justo con el hecho de ser reproducido en masa, no, que por un lado es por algo problemático, pues la reproducción en masa, todos nos ponen el mismo esquema, y nos homogeniza, es algo criticable, por supuesto, pero al mismo tiempo, y con esto igual, tal vez se debe terminar, pero lo quería decir un poco en la tensión, con el concepto de la industria cultural, al mismo tiempo, que sea algo industrializado, conocido baratamente el cine, la fotografía, o en el internet, que todavía Winter Benjamin no conoce, pero al meter el elemento reproductivo industrial, aquí mismo estamos usando ahorita, esos métodos para que eso se divulgue más, etcétera, esos métodos pueden ser también emancipatorios, aún en el mundo capitalista, no, claro, depende de cómo lo hacemos, pero él diría, justo esta posibilidad, que todos de repente agarran una cámara, y tomen una foto, o graben una película, sin mayor conocimiento, porque esos aparatos son cada vez más sofisticados, cada vez están en más elementos automáticos, que aún no especialista, hoy en día más, que en la boca de Benjamin, puede tomar fotos de muy buena calidad, aún sin saber nada de fotografía, solo apretando el botón, y la cámara automáticamente arregla todo, Benjamin festeja eso, diciendo, que es un proceso democratizador, donde todo el mundo está incluido, no solamente aquellos que su papi les paga 15 años de estudios, de fotografía o de cines, y son también los que agarran la cámara sin tener ningún conocimiento anterior, porque simplemente no tenían tiempo, porque estaban trabajando en la fábrica, o en el campo, o donde sea, en toda su juventud, y agarran la cámara sin formación anterior, o muy poca, Benjamin diría, esa es la margaría, que todos pueden participar en la producción del cine, por ejemplo, es el gran ejemplo que él da, entonces está bien un proceso democratizador, entonces es un poco una tensión que hay ahí, entre el concepto de industria cultural de Joaquin Madono, que es muy pesimista, y el concepto de reproductividad técnica de la obra de arte en Benjamin, ahorita no hay tiempo para profundizar más, pero yo en lo personal, voy un poco más del lado de Benjamin, que es un discurso muy difícil, Joaquin Madono teme todo lo que huele a masificación, el fascismo es masificador, se entiende que teme la masificación, a lo personal también la odio, etc., pero al mismo tiempo, Benjamin tiene una respuesta diferente, muy interesante, donde Walter Benjamin dice, la masificación fascista, no puede ser parada con un regreso al individualismo, como implícitamente a veces proponen Joaquin Madono, sino más bien hay que contrarrestarlo con la masificación emancipatoria, él dice, la masificación es inevitable en la sociedad actual, porque la industria es una producción muy importante, y necesariamente es masificada la producción industrial, entonces podemos contrarrestar la masificación fascista, con la masificación de izquierda emancipatoria, donde la gente justamente, conscientemente, la diferencia con los fascistas, conscientemente se unan en grandes masas, miles y miles de personas, y esa sería la única manera de contrarrestar, y justo el cine, hoy en día el internet, etc., los medios de reproducción artística y cultural, podrían ser un elemento central, para que esta masificación emancipatoria pueda funcionar, es muy optimista, es muy interesante, porque Benjamin lo escribe muy poco antes de su muerte, porque mucha gente dice que Benjamin era un pesimista, yo pienso exactamente lo contrario, creo que ha sido el más optimista del grupo, el más marxista en ese sentido, pensando que los medios de producción y su desarrollo, pueden ser un elemento, en un proceso hacia el proceso emancipatorio, y ahorita lo dije muy rápidamente, y igual lo dejo ahí, para no abusar demasiado del tiempo, pero nomás quería decir, esa tensión entre esas dos concepciones, de la industria, que se mete al proceso cultural, que puede ser problemático, pero también tiene este elemento emancipador, pero el tercer concepto de eléctrica negativa, es que no sé, es que en verdad no sé cuánto tiempo, pero tal vez una frase le digo sobre eso, y si hablo demasiado, interrúmpeme por favor, de eléctrica negativa, que Nador introduce, obviamente la idea, que hay una crítica al optimismo de Hegel, en Hegel obviamente los procesos dialécticos, tienen un momento de proceso, de progreso, por sobre todo quería decir, y este progreso, Macuse en su interpretación de Hegel, de razón y revolución, dice, Hegel fue el último pensador, que pudo tener este optimismo, la experiencia del fascismo, nos prohíbe de alguna manera, ser tan optimistas, en relación a la razón, y su fuerza, progresista y emancipatoria, entonces Nador, un poco retomando, la misma crítica que hace Macuse a Hegel, diría, que la dialéctica de Hegel, o en general dialéctica, pero sobre todo en Hegel en mente, es muy interesante, sigue siendo vigente, a pesar de este optimismo exagerado, pero hay que fijarnos, sobre todo en su parte negativa, en su parte crítica, en su parte donde Hegel, ve lo destructivo, dentro del proceso de progreso, que Hegel ya lo ve, ya ve la parte destructiva, solo que le da más énfasis, a la parte digamos, emancipatoria, pero no es tan ingenuo, es menos ingenuo, o entre los positivistas, de su época, entonces, esa es como una manera, como Macuse, perdón, Macuse, pero sobre todo Adorno, los dos, pero la expresión dialéctica negativa, de Adorno, como tratan de salvar, el pensamiento dialéctico hegeliano, que luego Max retoma, sin caer en este optimismo exagerado, que ellos perciben en Hegel, no dirían, la parte destructiva es la central, más que la síntesis, más que el resultado del proceso, hay que ver siempre esta contratendencia, por ejemplo, la ilustración, su tendencia a autodestruirse, en la industria cultural, su tendencia a destruirlo, lo colectivo, la producción, etcétera. Bueno, ahorita sí voy a cerrar, sí me dicen dos minutos, pero digamos, esto sería la idea, y ahí viene otra vez la diferencia, un poco con Benjamin, a pesar que él es radicalmente crítico, obviamente, a la sociedad existente, tiene su brilla, más la parte típica de Marx, digamos, de ver la contradicción, dentro del proceso, de la posibilidad, de construir algo, una de las condiciones existentes, tal vez una última frase, y me dijeron dos minutos, y con esto así termino, si se acuerdan de John Floyd, que fue asesinado por unos policías blancos, un estadounidense de piel oscura, que fue, ¿se acuerdan? Asesinado, asfixiado, largo de nueve minutos, si me acuerdo bien, por la rodilla de un policía, entonces, Benjamin habla del derecho a ser filmado, que permite la cámara moderna, y justo John Floyd, no revivió por la cámara, no revivió por la escena que lo grabó, por la escena que fue grabada, pero sí se hizo posible en la protesta, de cientos de miles, tal vez millones de personas, en Estados Unidos, y parcialmente en el mundo, justo a pesar, a partir, perdón, que se cumplió ese derecho a ser filmado, ¿no? A mí me parece muy bueno, como Benjamin capta, esta parte emancipatoria, de las nuevas técnicas, de las nuevas técnicas, industriales de la cultura. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Listo, profe Estefan, muchísimas gracias, por esa presentación, que nos hace, creo que logra abordar, de forma magistral, esos conceptos, esos, esa construcción conceptual, que gira alrededor, de la escuela de Frankfurt. Sí, yo empiezo, dijiste, sí, profe. Bueno, entonces voy a empezar, entonces sube, la frase que leíste, de mi libro, de la muerte, la teoría crítica, sí, claro, lo sigo pensando, digo que la teoría crítica, el proyecto original, ha sido un proyecto, muy importante, no solamente, por el contenido, de la cual he hablado yo, algunas cosas, y los otros ponentes también, sino también, por la forma, ¿no? Y esta forma no se ha podido restablecer, ellos han logrado, y eso es algo impresionante, tal vez el único grupo que lo logró en el siglo XX, de juntar científicos de filosofía, de historia, de lenguas alemanas, de psicología, de economía, de derecho, y seguro, donde se me olvidaron ahorita dos o tres más, y no han hecho un proyecto, no solamente interdisciplinar, o transdisciplinar, como hoy en día se dice, sino anti-disciplinar, realmente trataron, muy, siguiendo los consejos de Lukács, que estaba al inicio muy involucrado en el proyecto, y después se alejó, Lukács tiene, no la análisis, que las disciplinas universitarias existen únicamente, según Lukács, para hacer imposible el entendimiento de la sociedad capitalista, no iré tomando, es la única función que tienen las disciplinas, y por eso ellos trataron de hacer un proyecto, insisto, anti-disciplinario, no interdisciplinario, o transdisciplinario, anti-disciplinario, yo creo que se lo lograron por varios años, y esto no se ha logrado nuevamente, que yo sepa, bueno, si me equivoco, corríganme, pero yo por lo menos no conozco ningún otro intento exitoso, por lo menos unos años, al final, el grupo se divide, Hock, Amadon, no van por un lado, más del lado filosófico, Neumann y Kirchheim, con el día lamentablemente se mencionan un poco, Neumann, con su importantísimo libro, Pehemoth, sobre el nacionalsocialismo, se dividen, justo sobre la pregunta, si hay que entenderlo más de esto, de lo jurídico y económico, que es lo que hacen Neumann y Kirchheim, y Hock, Amadon, dirían más bien sobre lo filosófico, Macuse tiene una posición intermedia ahí, pero lo que quiero decir, ahí fracasa el proyecto, el proyecto antidisciplinario, deja de existir, porque justo ese debate hubiera sido muy interesante, no lo lograron, no lo digo ahorita como una crítica moral, a lo mejor nosotros que estamos aquí, tampoco lo hemos logrado en su momento, pero ahí muere la teoría crítica, como este proyecto colectivo muy interesante, mueren porque no logran, digamos, restablecer el debate sobre la interpretación del nazismo, tomando el entendimiento económico y jurídico que tiene Neumann y Kirchheim, por un lado, y el análisis más filosófico y psicoanalítico que tiene Hock, Amadon, ¿no? Entonces, yo creo que es una ingenuidad negar esto, y decía que Habermas en la segunda generación es absurdo, porque insisto, una sola persona, aunque tenga un círculo de séquitos, no puede ser la segunda generación en un puesto colectivo, porque creo que ese es un poco un autoengaño, que Habermas y su gente tienen, y eso es más allá de la crítica en el contenido de la obra de Habermas, esa parte, pero aún en la forma, una persona, Habermas no tiene la amplitud de la formación, nadie la puede tener, él tampoco, Habermas no tiene información ni jurídica, ni económica, ni psicoanalítica, ni histórica, tal vez un poquito, etcétera, y también, sobre todo, filósofo, ¿no? Y tal vez tiene alguna información de ciencias políticas y sociales, pero digamos, obviamente es imposible que una persona, aunque sean con sus seguidores, sustituya, o sea, la segunda generación de este proyecto que insisto que a propósito era antidisciplinario, por eso sigo pensando, por supuesto, a muerte la teoría crítica, porque nadie lo ha logrado, ojalá lo logremos retomar este proyecto, pero insisto, como dije en el libro, el primer paso es reconocer esta parte, porque para entender la gravedad del asunto, para entender que nadie lo ha logrado después, pero bueno, así es, yo no personal quisiera tener logrado, pero tampoco lo he hecho, tampoco he logrado formar un grupo así, ni tengo los recursos, etcétera, etcétera, y insisto, no conozco a nadie más que lo haya logrado, y a esto me refiero a la teoría crítica, y también la radicalidad, por supuesto, porque tiene que ver con esta capacidad impresionante, desde muy diferentes perspectivas, trabajar conjuntamente, y como dije hace rato, lo que les unió a este grupo, fue la pregunta en común, que tanto insistió en el inicio, de por qué la izquierda no logra, para el fascismo, o el nacionalsocialismo, eso es lo que los junta, esta pregunta, disciplinas tan diferentes, que las que mencioné, y hoy en día, de alguna manera, a lo mejor también nos falta, la pregunta tan clara, yo creo que hoy en día, y ahí sí, difiero un poco con lo que se dijo, sobre la guerra en Israel, y yo en la persona, pienso que la lucha principal, sigue siendo la lucha antifascista, soy anticapitalista, por supuesto, también contrético, por supuesto, el proceso colonizador, y todo eso, imperialista, pero pienso, a lo mejor me dicen, que soy eocéntrico, pero sí pienso, que la lucha principal, y central, es la antifascista, y si ya más, es antifascista, francamente, no estoy seguro, sus afirmaciones, muchas son antisemitas, y en favor, la destrucción del Estado de Israel, etcétera, y el antisemitismo, y el fascismo, son gemelos, no son exactamente lo mismo, pero son casi lo mismo, entonces, en ese sentido, jamás, no solamente no es un buen aliado, creo que es la oposición, de lo que, de la lucha necesaria hoy en día, y claro, yo sé que cuando la OLP, se dividió en las elecciones, y estaban metiendo diferentes candidatos, ahí jamás se aprovechó, y lograron ganar las elecciones, este fue un punto muy crítico, justo para el pueblo palestino, estoy de acuerdo, pero insisto, pero ahí no podemos, solo porque gana ahorita, este grupo de derecha, por la división de la OLP, que era un grupo más de izquierda, y era diferente, y que ya tenía negociaciones, etcétera, etcétera, se acuerdan todos, con las negociaciones que tenían, con Isaac Schall, y Simón Pérez, etcétera, no había ya ciertos avances, justo ahí entra, este grupo de derecha, entonces, insisto que, no sé si es fascista, pero antifascista no es, jamás para mí no es antifascista, entonces ahí creo que tenemos una diferencia, y creo que ese es el punto central, de la teoría crítica, en términos políticos, y es el antifascismo, que por supuesto, no funciona, sin crítica del capitalismo, y sin crítica también del colonialismo, etcétera, pero son, creo, desde mi punto de vista, y creo que la teoría crítica, piensa lo mismo, son puntos laterales, porque creo que la amenaza principal, para la humanidad, hoy, sí es el fascismo, insisto, y junto con el fascismo, el antisemitismo, y no creo que hay que, ni de equivocación, hacia casi, ni un milímetro, a grupos que son tendencialmente antisemitas, o a veces abiertamente antisemitas, sin negar, por supuesto, insisto, como dije, comete crímenes, por supuesto, crímenes de guerra, el actual gobierno de Israel, eso es obvio, y por supuesto, criticarle, como ustedes saben, antes de la guerra, había cientos de miles de israelíes, que criticaron esos, no hay que olvidar eso, que ahorita, claro, con la guerra, se complicó esta lucha interna, pero bueno, ese es otro tema, sobre Walter Benjamin, y la teología, que alguien preguntó, y creo que es muy diferente, este juego, que sí da a Hockama, al final de su vida, que también lo veo muy problemático, y no me agrada, en lo más mínimo, que pasa con Hockama, en los últimos años de su vida, pero en Benjamin, creo que es muy diferente, Walter Benjamin, hace esta interesante, o muy complicada, muy difícil de entender, juego en sus tesis sobre la historia, con la teología, yo creo que ahí es un poco parecido, a lo que traté de decir, con la proyección, en Hockama Adorno, ellos no festejan la proyección, pero dicen, hay que reconocer que existe, y reconociendo que existe, en el proceso de reconocimiento, podemos limitar, sus efectos negativos, y creo que al parecido, pasa con Benjamin, y su relación con la teología, un poco la idea, es creo que en el fondo, el pensamiento positivista, nunca supera la teología, esa es una ilusión, toda esta fijación, muy simple en el futuro, esas promesas hacia el futuro, en 20 años, todo será mejor, etcétera, son exactamente las mismas promesas, que hacen los teólogos, con la única diferencia, que los burgueses, lo prometen para la vida, sobre la tierra, y los teólogos, sobre la vida, la supuesta vida, después de la muerte, en el fondo, es la misma ideología, hay un resto fuertísimo, teológico, en el pensamiento positivista, en estas predicciones, que hacen hacia el futuro, que nunca les funcionan, y siguen con ellos, y ahí venía, mi creó, su estrategia argumentativa, es reconociendo, que ciertos elementos, teológicos, en el pensamiento, emancipador, como la idea, que si es posible, interromper todo, en el momento, por lo más, oscura, parece que eso, que luego parece, un pensamiento, mesiánico, con la idea, que en el verdadero, mesías, somos nosotros, las generaciones, que vienen, y que tienen de repente, más fuerzas, de lo que en el momento, estamos capaces, de entender todo eso, hay un restecito, de verdad, en las teologías, es interesante, que no especifica, cuál, si es la judía, la familia judía, o la católica, mezcla un poco las dos, pero, ahí se nota su carácter, claramente ateo, un teólogo, de verdad, nunca dejaría abierto, de qué teología, está hablando, Benjamin, a propósito, lo deja abierto, no porque se equivocó, él habla de la teología, de manera sima, ambigua, esto solo un ateo, puede ser, no, dice, mira lo mismo, sea lo de judaísmo, o catolicismo, un poete, o si lo puede hacer, un teólogo, de verdad, nunca, entonces, por supuesto, es un discurso, totalmente antiteológico, no creo, que las peor blasfemias, que Benjamin dice, nosotros somos el Mesías, bueno, tenemos una pequeña fuerza mesiánica, dice, esto es una blasfemia, algo más antiteológico, es difícil decir, la Edad Media, lo ha mandado directamente, a la hoguera, por eso, entonces, Benjamin, se juega con lo teológico, justamente, para eliminarlo, o para reducir, eliminar es muy fuerte, pero para reducir su presencia, como diciendo, estos restos de verdad, que hay en ciertas teologías, las rentas pretas, desde el marxismo, desde el naturalismo histórico, los pongo como, podría decir, el de la cabeza a los pies, como la idea del Mesías, como la idea de la capacidad, de la interrupción, del momento, cuando menos parece posible, no hay justa diferencia, los comunistas positivistas, que no sean resistencia, como diciendo, siempre es posible la interrupción, cuando menos parece posible, de todos modos, es posible, porque tenemos algo, que hemos logrado, en las teologías, proyectadas, en los supuestos, misías, que en verdad, somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo creo que en Benjamin, es totalmente diferente, su recurso, la teología, como es en Hawkam, en Hawkam, así es problemático, estoy de acuerdo, mientras en Benjamin, se me hace un giro argumentativo, a lo mejor yo, en lo personal, no lo haría, pero, porque sí es peligroso, y puede malinterpretarse, muy fácilmente, pero estoy seguro, que es justo, el intento, de superar el positivismo, con algún aliado, ¿no? Y es que necesita el marxismo crítico, y él encuentra este aliado, en la teología, insisto, si es el mejor aliado, no lo sé, pero ahí, digamos, un poco, Hawkam, Madonna lo encuentra en el psicoanálisis, y él lo encuentra en la teología, en los dos casos, no quiere decir que se meta en el marxismo eso, sino es como una manera, de superar la herencia positivista, en el marxismo, ¿no? O él, la influsión, la in, no sé, la incursión, el positivista que había en el marxismo, él trata de superarla, con ciertos elementos, que retoman de la teología, insisto, es muy peligroso, y se le malinterpretan casi siempre, pues a lo mejor en lo personal no lo hubiera hecho, que de todo me parece una estrategia argumentativa muy interesante, y claro, y tiene razón, lo que sí existe interesante en casi todas las teologías hoy en día conocidas, es esta idea, que el pasado no se va, que el pasado ahí está presente, ¿no? En la idea del juicio final, que Dios, bueno, yo no creo en Dios, pero voy a resumir como dicen muchas religiones, Dios en el momento del juicio final, supuestamente, juzga a las personas, independientemente del tiempo que haya pasado, desde que cometieron un crimen, por ejemplo, o una buena obra, entonces Benjamin, esta idea retoma, como diciendo, la falsa idea burguesa, que un crimen, si pasó mucho tiempo, ya no cuenta, esta en las teologías es más correcta, como se ve, ahí los crímenes se juzgan todos iguales, independientemente si pasaron hace cinco años, o cien años, ¿no? Entonces, algo que no hay en el pensamiento burgueso, es nefasto, donde siempre olvidan los crímenes, las opresiones que cometieron, solo porque pasó mucho tiempo, y sobre también, sobre el tema de la deléctrica negativa, que me preguntaron también, es un tema así complicadísimo, de esto se podría hablar ahora, pero igual que preguntan, un comentario más sobre ello, Benjamin diría, un poco como dice, Hocke Maldonado, Hocke Maldonado, con la crítica racional que elimina las falsas proyecciones, y solo nos deja con las correctas, hay una idea parecida, con la idea de la deléctrica negativa, como diciendo, hay una cierta espontaneidad de actuar, una cierta espontaneidad de entender, en todos los humanos, hay que cerrar y esta espontaneidad lo que hace la razón crítica es limitarla en los momentos donde puedo ser equivocado como diciendo la razón su función es sobre todo negativa lo productivo viene de otra manera lo creativo, las nuevas ideas y nuestro papel como críticos es eliminar los momentos que espontáneamente salen falsos para quedarnos solo con los correctos la razón digamos no es productiva en sí misma lo nuevo, la praxis las aportaciones vienen de otro lado y creo que esa es una idea que también está presente en la eléctrica negativa y ahí lo dejo por el tiempo, muchas gracias